¿Cómo se reforma la Constitución? ¿Cómo se reforma la Constitución? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que motivaron esa militarización? Porque si había grupos extremistas, gente que iba a tomar el Congreso, ¿dónde están? ¿Por qué no se desarticularon? ¿Quiénes eran? Si había un temor de seguridad nacional, pues, ¿dónde estaba? No tenía mucho sentido la militarización del Congreso, nunca la tuvo. Y para mí me ha resultado muy de contrasentido llegar sobre todo al Congreso, que debe ser un espacio plural, abierto, sin muchas limitaciones, de libre acceso, donde está sobre todo en la Cámara hay una representación multicolor. Que se encontraba en esa situación para mí era un poquito difícil. ¿Era quizás un mensaje a opositores del presidente? Y si sí, ¿a quiénes? ¿A los opositores internos de su partido? ¿O el PRM se da por aludido? Es que nunca lo he entendido, inclusive en el plano privado, porque en un Congreso, tú sabes que uno tiene relaciones con personas de todos los partidos, preguntaba y no encontraba una respuesta única. Para mí era un sinsentido, no entiendo. Si era intimidación, pues no lo lograron. Si era un método disuasivo para distraer la atención de la ciudadanía, que quizás habían otros temas mucho más importantes para algunos grupos. En realidad no sé, no sé para qué lo hicieron y no tiene sentido. Ojalá no se vuelva a repetir nunca más ese ambiente ni ningún otro parecido. Porque inclusive la propia eficiencia del Congreso cayó drásticamente. La Cámara de Diputados dejó de sesionar cinco o seis semanas consecutivas, porque los diputados del PRM se negaban a sesionar bajo ese estado. O sea, para el fin del país, en sentido general, desde el ámbito más amplio hasta el análisis más sencillo, es una actitud que nos golpeó y nos hizo daño. Además de armas largas, ¿le consta que haya circulado dinero, sobornos o prebendas en cualquier tipo de ánimo de aprobación, tanto de una ley como de una posible reforma constitucional en estos años? Sabes que a mí nunca me han ofertado dinero. Yo no sé bien cómo funciona el tema. Y no he tenido esas visitas a mi despacho, ni ninguna sugerencia, ni ahora ni antes. Sin embargo, sí es recurrente y conocido que en el Congreso Nacional, sobre todo cuando se discuten piezas como esta, siempre hay, se intenta buscar la manera de convencer de cambios, de votos y de voluntades. Eso es algo muy común. Y se habla de dinero, se habla de favores, se habla de un sinnúmero de formas que se utilizan. Claro, todas en contra de la ley y de las mejores prácticas. Pero si te digo particularmente que yo no he tenido una experiencia de esa naturaleza. ¿Y ha atestiguado algo similar con otros congresistas o frente a otros congresistas? Mira, en mi experiencia en el Congreso sí ha habido momentos muy particulares. Te encuentro, por ejemplo, con contratos de brecha, que es un buen ejemplo, de legisladores que no tienen nada que ver con obras que se estaban promocionando, entiéndase, sus provincias. Es más, diametralmente opuestas geográficamente a sus provincias y eran defensores, prohombres de obras particulares. Esos son indicativos sencillos de que algo no anda bien. Yo, por ejemplo, en los contratos de brecha siempre voté que no. Fue una empresa que tenía demasiada suerte, casi 20 veces, 22 veces voté que no por los contratos de brecha. Y son contratos de esa naturaleza, proyectos que llegan con una velocidad a veces que se aprueban sin leer. Sin leer, Punta Catalina se aprobó sin leer en la Cámara de Diputados, que denotaban que algo andaba mal, que anda algo caminando, que no es la naturaleza sencilla, simple de las cosas. A veces en el Congreso Nacional tú conseguir un proyecto de ley que te lo aprueben y que se haga ley, tú tardas tu vida entera legislativa y no lo logras. Entonces, a veces hay proyectos con algún interés detrás que se aprueben el mismo día. Recientemente se liberó al único imputado por el caso de los tucanos. ¿Qué posición tiene usted o tiene el PRM acerca de esa puesta en libertad? El PRM como tal, como partido, aún no ha fijado posición, no lo ha conocido. En esta semana tenemos reuniones de los organismos del partido. Quizás es un tema que se pueda discutir. Pero no es el caso de los tucanos, es el caso de la justicia en sentido general. La impunidad de la República Dominicana, porque inclusive en ese caso particular parecería hasta propio, porque el propio imputado tenía tres años preso de manera preventiva, si no me equivoco, y la propia ley prohíbe esas prisiones por más que creo que de 18 meses. Pero yo soy abogado de título, no de ejercicio. Pero sé que quizás me sería otro tanto diferente. Lo cierto es que la República Dominicana en la impunidad ha vivido en un cómodo equilibrio durante demasiado tiempo. Y en ese caso y en muchos otros hace falta que la República Dominicana transite por un camino diferente. Y que haya justicia. Y que la justicia no se politice, para que tampoco los procesos puedan ser dañados, ni la política pueda ser dañada detrás de la justicia. O sea, eso es un baile que debe determinar. Y que nosotros una vez por todas como país debemos de darle un proceso de justicia independiente. Y bueno, que esas cosas sean temas del pasado. El expresidente Hipólito Mejía, hablando de reforma, tiene la posición, o ha manifestado su posición, acerca de que la constitución debe de ser modificada para permitir, para eliminar por lo menos el transitorio que deja inhabilitado al presidente Danilo Medina. Para eso ha presentado un sinnúmero de argumentos, entre ellos que el único expresidente con ese impedimento es el propio presidente Medina. ¿Cuál es la posición sobre ese tipo de modificación del PRM? Y puntualmente, ¿cuál es la posición de José Ignacio Paliza? Mira, justo en el día que estamos grabando este espacio, el partido se reunirá. Quizás uno de los temas a tratar puede ser ese. Porque el partido como tal no ha variado su posición en relación a una posible reforma. Venimos de meses muy enfocados en no permitir una reforma para la reelección. Porque el fin específico de la propuesta de reforma era la reelección, no había otro. Y no habíamos, aunque algunos de esos puntos habían estado en el debate, nosotros como organización, para no quitarnos el foco de la discusión principal, pues nos mantuvimos muy firmes alrededor del tema. Y como partido no hemos variado esa posición. Ni tampoco hemos conocido la propuesta del presidente Mejía, ni del partido reformista y de otros, ¿verdad? Que ya han hecho una propuesta más, vamos a decir, formal y más estructurada. En el caso mío muy particular, y ahora te lo digo no como presidente del partido, ni como senador, sino como ciudadano. A mí me gustaría un momento en el que el texto constitucional pudiera tener más tranquilidad, más permanencia. La constitución es el documento que nos define como ciudadanos, como dominicanos. Y entonces un texto que se modifica cada día, en cada proceso, bajo el interés de grupos, no hace otra cosa que hacer que varille lo que somos. Somos un pueblo que, por esa práctica, no tenemos una identidad quizá debidamente establecida, fija. No somos orgullosos de lo que somos, ni de la constitución que tenemos. Ojalá llegara algún momento en el que el país pueda tener el suficiente nivel de fortaleza y de cultura política, constitucional, democrática, para que esas cosas no se produzcan. Ojalá quizá en algún momento hacer una constitución, una reforma para que no se vuelva a reformar nunca más. Y en el tema específico de las elecciones, nosotros tenemos que generar un sistema que haga que eso sea, que no sea recurrente, y que los presidentes puedan accesar al poder, que eso es un acto de honorabilidad, pero más honorable debe ser salir del poder. Y salir a tener un rol de respeto, de compromiso, ser referente, ser ejemplo, y que sea también es un acto que toda la sociedad, él mismo, sus familiares, o ella misma, en el caso de una presidenta, pueda sentirse satisfecho y respetado. Ojalá llegara ahí. Hablando de candidaturas a la presidencia, hay un proyecto de ley que usted ha impulsado, que es el de debate presidencial obligatorio. Para quienes no están familiarizados con el contenido del proyecto de ley, ¿cuáles son los ejes de esa propuesta? Yo presenté ese proyecto de ley porque en el marco de la ley electoral, del nuevo régimen electoral, entendía que ese era un tema que podía asumirse y ser parte del propio texto. Y como una forma de apuntalar más o hacer más hincapié en esa necesidad, se propuso un proyecto de manera individual. Evidentemente, en la nueva ley electoral no se generó como estaba. La idea es que República Dominicana, somos uno de los pocos países de América Latina ya, y bueno, por no decir del mundo, en el que el debate no es una práctica común. Se han hecho esfuerzos, hay entidades de la sociedad civil que han intentado organizar debates en el que se quedan con sillas vacías o que al fin y al cabo no se dan. Y debe ser también una práctica del pasado. No hay una función de más peso, de más importancia, no hay un trabajo que sea más importante que la de ser presidente de la República. Y si tú y yo mañana vamos a cualquier empresa a buscar un trabajo, lo primero es que se te hace una entrevista. Este debe ser una entrevista de trabajo. El debate debe ser una entrevista de trabajo. Y debe ser una oportunidad para contrastar perfiles, visiones, sobre posiciones difíciles. Hay temas que son evidentemente difíciles. Someter a los candidatos a presión, porque la labor que van a ejercer es una labor de presión. No hay ninguna que genere más estrés que ser presidente de la República. Y es un buen momento, un buen espacio para que la sociedad pueda tener una visión mucho más clara y mucho menos teatral, menos practicada, que la de un debate de dos, tres, cuatro, cinco propuestas presidenciales. Y la idea es esa, y que fuera obligatorio para que también nadie pudiera escaparse bajo el argumento de que tiene mayor fortaleza que otros o que lo único que podrían hacer es perder espacio en un debate, sino que fuera evidentemente obligatorio. Yo disfruto mucho los debates españoles, por ejemplo, los norteamericanos. Hoy están en primarias los demócratas en debate. O el que se dio en el último proceso argentino, que fue la primera vez que se celebró un debate, en el que, por cierto, Macri salió muy bien posicionado. ¿Cuáles son las prioridades de la agenda como legislador de José Ignacio Paliza? Una también de las cosas que tenemos pendientes en República Dominicana es que los legisladores tengan una plataforma. Aquí hay muy pocos legisladores que tienen una línea sobre la cual se especializan o sobre la cual se basan el peso de toda su labor legislativa. Nosotros también tenemos que caminar hacia un congreso que tenga esa naturaleza. Yo he presentado proyectos de diferentes naturalezas, pero las principales están muy enfocadas a relanzar la industria, creo que en sentido general, las industrias sobre las cuales mi provincia vive y ha vivido, que es el turismo. He presentado, por ejemplo, el proyecto de ley del turismo de la tercera edad, lo que incentiva el turismo a los desretirados. El proyecto de ley que elimina el ITEVIS a las compras hechas por los turistas, algo así como el Tax Free Español, que se da en Colombia, se da en Argentina, se da en otros países también de la región. Algunos proyectos que intenten impulsar el ecoturismo, que facilitan los trámites administrativos, que simplifican los propios trámites y que institucionalizan, por ejemplo, la ventanilla única, que no es una ventanilla, es un sistema. Creo que la agenda, en sentido general, que he estado más vinculado, está muy cercana a mi provincia y a lo que significa a mí el Puerto Plata. Uno, por ejemplo, el último que logré hacer ley, que no es exclusivo mío, sino que también estuvieron otros senadores, sobre todo el senador Mariotti, como coautor de la propuesta, fue el que tipifica el contrabando, el comercio ilícito y las falsificaciones, porque está muy vinculado a otra industria que es muy importante para nosotros, los puertoblateños, que es el alcohol. Esa era mi próxima pregunta acerca del proyecto de ley sobre comercio ilícito. Pero es bueno que usted lo menciona, porque quería preguntarle, ¿qué tipo de modificación presenta esa nueva ley? Porque había prácticas que ya estaban condenadas por la norma. Entonces, ¿cuáles nuevas prácticas que estaban condenadas por la norma en base al proyecto de ley aprobado? Lo que pasa es que todas ellas estaban penalizadas, pero algunas tenían penas administrativas, algunas que estaban en el marco de la propia ley de aduanas, que era la que regía el tema, y muchos de los contrabandos, por ejemplo, terminaban siendo adquiridos por los propios contrabandistas, una vez habían sido confiscados sus bienes y puestos en pública subasta. Hoy, uno de los graves problemas que tienen industrias muy competitivas, como es la industria del tabaco, como es la industria del ron, es ese. El cigarrillo ha perdido cerca del 25% del mercado local al contrabando, y eso es un golpe fuerte, no solamente a la industria, sino al Estado, que pierde miles de millones de pesos en recaudaciones, producto de impuestos que no cobran. Y el alcohol, imagínense ustedes, que no solamente significa el golpe económico, sino también de calidad cuando se falsifica un producto. Y medicamentos, que la ciudadanía en sentido general, tú y yo, lo que hoy nos están viendo, pueden haber adquirido un producto farmacéutico falsificado, fabricado en República Dominicana, pero falsificado, que puede poner en riesgo hasta nuestras propias vidas. Eso hacía falta que fueran penalizados con penas privativas de libertad y que fueran a la casa. Hablando de contrabando, puntualmente de contrabando de cigarrillos o de productos de tabaco, hubo una persona en su equipo que usted, incluso, según trascendió, desvinculó producto de sus implicaciones o supuestas implicaciones con un caso de contrabando de cigarrillos, ¿correcto? Para mí fue difícil ese caso, porque fue justo, inclusive justo luego de haber aprobado esta ley, apenas tres o cuatro semanas de haber hecho una pieza muy mía, una persona que trabajaba en la oficina senatorial de Puerto Plata, se vio envuelto en un caso de contrabando. Y nosotros no hicimos otra cosa que no fuera apartarlo de la oficina, para que él, sin ninguna limitación y sin ninguna restricción, y que si se entendiera algún vínculo que podía proteger su suerte, pues ante la justicia se defendiera su suerte. Y eso fue particularmente lo que hicimos. En el Congreso, además, se debaten, sobre todo recientemente, temas especialmente delicados para los derechos de la gente, entre ellos, por ejemplo, las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es la posición del senador Paliza sobre ese tema? Mira, yo fui el único senador que voté por las tres causales. ¿El único hombre? ¿Senador hombre? ¿O el único senador punto? Ah, bueno, sí, claro. ¿El único senador? No, porque hay mujeres, hay mujeres en el Senado. Pero fui el único que votó por las tres causales. Y lo hice por unas razones muy sencillas. Y es que, claro, primero hay que entender que esto no es una propuesta que va a favorecer o que es pro-aborto. No, son excepciones a una regla. Y yo entendí que en el aire comisionado del Senado de la República, con mucha, en la tranquilidad que se puede vivir ahí en algún momento, no podía yo decidir por la trágica suceso o por la dificultad de la vida que pueden atravesar familias, parejas en momentos muy particulares. No era a mí que me tocaba. Eso le toca a cada familia y a cada mujer que se vea envuelto con la tragedia de una violación o de un incesto. O que esté su vida y la de una criatura en riesgo a ambas, producto de ese acto de amor que es el embarazo. Eso tiene que ser en otro ámbito que se decida. Y la familia, hago mucho énfasis en la familia, porque no soy el que cree mucho de que es una decisión exclusiva de la mujer. No, es una decisión de la pareja. Yo soy padre. Y si viviera una situación similar a esa, quisiera tener también la oportunidad de discutirlo con mi mujer. Y creo que eso es una decisión que debe de discutirse, no en el marco de un aire acondicionado en el Senado, sino en el calor del momento en el que cada quien pueda lastimosamente vivir una de esas realidades. Y por eso voté a favor de las causales. ¿Y en la violencia? También. No ha llegado el caso al Senado de la República. No ha tenido la oportunidad de... Pero yo estoy totalmente en contra del matrimonio infantil. Claro, hay razones, hay particulares culturales, hay un sinnúmero de elementos que se plantean sobre la mesa que son interesantes desde el punto de vista académico, antropológico, sociológico, como quiera decirlo. Pero la realidad es que una niña, porque son usualmente mujeres, en el momento más noble de su propia vida, que es la niñez, la más vulnerable, el tapo más vulnerable de cada uno de nosotros, no puede bajo ninguna circunstancia obligársele a que puedan atar su vida a una decisión que quizás no tengan todo el peso, toda la madurez y toda la tranquilidad para poderla tomar. Yo estoy totalmente en contra del matrimonio infantil. Y a lo interno de su partido, por ejemplo, la reserva de las candidaturas o de las plazas, que además es un porcentaje significativo en el caso del PRM. Lo que pasa es, sí, alto, claro, dentro del marco de la ley, de las posibilidades de la ley. Y mucha gente no lo ha entendido. Pero tiene una razón muy sencilla. Nosotros queremos construir una gran coalición, un gran paraguas, donde a todos aquellos que quieran cambio, que quieran que la República Dominicana transite por un camino diferente, puedan encontrar un espacio de participación. Y eso no es sencillo. La construcción de una propuesta, que claro, no puede estar sustentado solamente en candidaturas, sino es una idea en ideas programáticas y referentes, en el por qué nos vamos a reunir. Además, el cambio por el cambio no debe ser el elemento fundamental de esa construcción de una coalición, sino que tiene que ver otros elementos. Nosotros teníamos que hacer esa reserva lo más amplio que se nos permitía, para dar entonces, materializar esa posibilidad. No le preocupa a la democracia, es decir, la democracia interna del partido. Que haya más gente con talento, que haya una voluntad popular interna que favorezca más a personas que no necesariamente serían beneficiadas con las reservas. Sí, pero las reservas no están pensadas para el partido en sí, para sus dirigentes. Están pensadas para traer lo que no están hoy vinculados a la política. Y que se le haría difícil participar por una candidatura interna en corto tiempo, sin tener esas raíces partidarias, pero que sí tienen mucho talento. ¿Cómo yo logro que Carolina Santana sea candidata a diputada, senadora de la capital? Y que venga a participar en una convención interna del PRM, sabiendo yo que no la va a ganar internamente, pero que sí tiene el potencial, el talento, el nombre, el reconocimiento público para ser una candidata potable y que ese pudiera ser eventualmente electa por el marco del electorado y de los representantes que eventualmente podrían tomar esa decisión. Por eso dejamos los espacios. No es pensando en paliza, es pensando en Carolina. Quizás esto iba un poquito más en la línea con lo que hablábamos ahorita de los derechos de la mujer, pero le quería preguntar acerca de su posición sobre la orden departamental del Ministerio de Educación que instruye la perspectiva de género en el tema educativo. Yo creo que las dos partes en el debate me luce por el momento que no se están escuchando. Y pasa mucho eso. No sé si a ti te ha pasado que en oportunidad tú estás en medio de una conversación y tienes dos amigos peleando, pero están diciendo lo mismo o están diciendo cosas muy similares. Yo no creo en la ideología de género, pero sí creo en la necesidad que tenemos como sociedad de educar a nuestros hijos en la necesaria igualdad que debe generarse entre hombres y mujeres y entre personas con diferentes visiones y diferentes formas de practicar su propia vida. Y tenemos que crear ese nivel de tolerancia y de inclusión. Y creo que todos, creo que el país completo coincide con esa necesidad. Los países que más desarrollo han alcanzado en el mundo son aquellos en los que no existen diferencias para accesar un trabajo ni la forma en la que se percibe el hecho de tú ser hombre o ser mujer. Y sí hay sociedades que se han quedado atrás con grandes dificultades en diferentes órdenes como consecuencia de esas diferencias. Los países, por ejemplo, con raíces árabes eran las principales civilizaciones con la mayor cantidad de recursos, todavía lo tienen. Y sin embargo, el tema de la desigualdad entre hombre y mujer ha hecho que no tengan los niveles de avance y desarrollo que tienen otros países, sobre todo de este lado del mundo. Y creo que es un tema que nosotros como país tenemos que atender. Una política que nos permita a nosotros generar entre hombres y mujeres, sobre todo de nuestros hijos, la noción de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿A qué aspira José Paliza? ¿De cara al 20 y de cara a unos años también? No sé, no sé. ¿No sabe al 20 o no sabe de cara a unos años? No sé al 20 y no sé al cara al futuro. Porque he aprendido que la carrera política, si te refieres a la política, porque en este mundo yo soy mucha cosa, no solamente político, yo soy papá, yo soy esposo, yo intento trabajar porque la política se acaba y tampoco si quieres ser honesto, la política seria es difícil vivir, sobre todo con el nivel de la cultura política que tenemos hoy que demanda demasiado, que hay una mezcla de necesidad y de clientelismo muy ahí, que hay temas que también hay mucho por donde cortar, pero no lo sé. Sí he aprendido que lo importante en este mundo son los pasos que tú vas dando, qué puedes hacer de los espacios que te toca, en que te toca participar y qué es el trabajo el que te indica dónde tú puedes llegar y cómo puedes crecer y bajo esa filosofía es la que de alguna manera u otra guío el desarrollo de mi vida política. Hace tres años yo no pensaba ser senador y eventualmente fui electo senador. Nunca pensé ser presidente del PRM, ser presidente del PRM. Bueno, ahí vamos. ¿Y la senaduría de Puerto Plata no tiene asegurada su candidatura? Tengo muchas responsabilidades juntas. Tengo una decisión que tengo que tomar en corto tiempo y tiene que ser la mejor decisión para Puerto Plata y para mí. Y bueno, esperemos los próximos días a ver cómo se presentan y cómo puedo armonizar que lo he ido logrando, ¿verdad? Un poco las diferentes cosas que tengo sobre mis manos. Pero vamos a ver. Nada me ha llenado, sí, debo confesarte, que con excepción de ser papá, nada me ha llenado más de orgullo que poder representar mi provincia. Y sobre todo la oportunidad que tuve de que me refrendaran a una posición mayor. Eso genera en mí un compromiso importante. ¿Qué ha cambiado que ahora estén veremos esa posible candidatura en la presidencia del PRM? Oye, en tres años me ha cambiado mucho la vida. Mucho. Soy papá. En pena, mi hijo tiene dos años y cuatro meses. y, bueno, en tres años me casé. Soy papá, soy presidente del PRM. Son muchas responsabilidades, todas muy importantes. Entonces, no es que haya cambiado, no es un tema que yo te digo que he abandonado. No, no, bajo ninguna circunstancia. Pero sí tengo unos días para pensar un poquito. Y también para preguntar a Puerto Plata si Puerto Plata quiere que yo le siga representando. Porque una de las cosas que pasa también con los políticos es que nos aferramos a posiciones como si fueran tuyas. La senadoría no es mía. Eso es de Puerto Plata. Y tú tienes que buscar la manera, claro, la medida de las posibilidades de conversar y ver qué piensa Puerto Plata sobre esa posibilidad. Tú mencionabas hace un ratito el tema de trabajar porque si se hace un ejercicio honesto de la legislatura pues después hay que vivir de algo. Hablando de ejercicio honesto, ¿qué pasa con el lobby? Con el lobby de sectores de interés tanto corporativos como de la iglesia o de grupos de activismo a lo interno no solo del Senado sino del Congreso. Mira, nosotros tenemos que ir como sociedad a dos cosas. Primero, a que prácticas como esa se... no sé cómo plantearlo. Se formalicen de tal manera que la sociedad pueda conocerlo porque aquí el lobby en la República Dominicana a diferencia de los Estados Unidos por ejemplo es desconocido y tú como tampoco hay récords, la sociedad no guarda récords, el Congreso no guarda récords, no hay plataformas como por ejemplo en México que existe algunas ONG como Borde Político que sigue el récord de cada legislador, entonces la ciudadanía no tiene forma de medir el porqué de las decisiones de sus representantes. y en la medida en la que nosotros podamos guardar récord y de alguna forma dar seguimiento al lobby incipiente que existe en la República Dominicana entonces la ciudadanía tendrá mayor noción del porqué de las votaciones de sus representantes. Aquí, aunque somos un país muy pequeño y esto es un país muy político, la relación legislador con sus representantes no está muy vinculado a la labor legislativa per se sino a la labor de representación o a las labores sociales que no son propias de un legislador, son otros los elementos que nos vinculan y no lo que deberían. Ojalá llegara un momento en el que pudiera haber esa trazabilidad entre el lobby y el récord o la participación de cada legislador. ¿Y existe la posibilidad de que el senador de Puerto Plata presente un proyecto de ley sobre eso? No lo había pensado. Ahora con la ley de partidos y la ley electoral si se crean las fórmulas con la unidad que crea la ley con el propio el propio ministerio público de poder dar seguimiento a las decisiones que se hacen claro en tiempos de campaña pero pensemos en un marco más amplio en todo el periodo legislativo entonces sería un comienzo y nosotros necesitamos que eso se genere porque es importante que la sociedad sepa si yo soy mañana el defensor mayor de tal o cual obra y luego cambia la posición que tengo ¿por qué lo hice? ¿o por qué usted defiende tal o cual industria? Es bueno que la sociedad tenga ese nivel de conciencia y que pueda y que pueda cada uno ser responsable de las posiciones que toma pero no lo había pensado tampoco sé cómo se percibiría porque hay temas ahí medio grises pero había que estudiarlo no lo había pensado hay normativas similares en otros países en algunos estados de Estados Unidos a nivel federal también hay una regulación del lobbying no perfecta pero para no tener nada claro y si tú defiendes la industria farmacéutica la sociedad puede saber que fue porque tú recibiste X cantidad de dinero de la industria farmacéutica y por eso tú lo defiendes Hablando de dinero ha trascendido en la prensa recientemente que un grupo de personas o una persona ha ingresado en la residencia o en la oficina del alcalde de Puerto Plata Walter Musa y ha sustraído una cantidad que según se ha reportado ha sido sustanciosa de dinero en algunos medios de comunicación se ha hablado hasta de 700 mil dólares y eso ha generado que algunos algunas personas que han realizado tradicionalmente activismo en temas de institucionalidad se cuestionen por qué había esa cantidad de dinero en ese lugar sin que estuviese en un banco ¿Qué impresión tiene? Usted que conoce a los altos funcionarios de Puerto Plata que muchas de las personas que vivimos en la capital quizás no estamos familiarizados o familiarizadas con ellos que tiene que ver esos 700 mil dólares ¿es cierto que son 700 mil dólares? No lo sé y mira yo tengo una relación claro somos contrarios pero en un pueblo pequeño todos somos amigos o tenemos alguna relación de afabilidad y acabo de llegar a Estados Unidos y pensé llamarlo para ver si era cierto lo que había salido en las informaciones no de lo del robo porque parece que lo ha confirmado sino de los montos que se tenían ahí ¿es cierto? Sí, sí no hay dudas que es un monto un monto que no no es lógico para tener una casa pero no tengo las informaciones que puedan yo darte una opinión que sea seria que sea acabada sí es un monto que no no es lógico para tener guardado en una casa pero no no puedo dar garantías de que sea cierto ¿en algún momento se le dio tener posiciones distintas a las del alcalde Walter Musa sobre todo en lo que tiene que ver con el vertedero de Puerto Plata? Somos contrarios somos contrarios políticos pero más que contrarios políticos hay visiones que no tienen no tienen que ver con colores ni tienen que ver con con las posiciones que a veces que en oportunidad nos dividen la política no puede ser un elemento que divida sino una una actividad que una y más cuando tú hablas de Puerto Plata donde vivimos donde crecemos y donde yo quiero que mi hijo crezca y se desarrolle entonces con un tema con el vertedero yo entendía que el lugar más adecuado para poder desarrollar el vertedero tenía que ser donde los estudios indicaran no solamente los estudios ambientales sino también de planificación urbana porque la ciudad va creciendo la ciudad es un cuerpo vivo que se mueve y se desplaza entonces hay que pensar a largo plazo donde era el sitio más oportuno para construirlo y le había sugerido a él que no adquiriera los terrenos hasta tanto nos hicieron los estudios correspondientes que pudieran ayudarlo a él a tomar la más inteligente las decisiones y esa fue básicamente la división que tenemos yo cuando hablo de Puerto Plata tiendo que ser muy cuidadoso porque yo en Puerto Plata por encima de ser PRMista yo soy puertoplateño y nosotros tenemos que hacer cosas que nos permitan a nosotros como ciudad avanzar ¿y quién es el blondie de Puerto Plata? yo era el blondie ya se me está poniendo lo que veo yo bajo culo tú tenías un espacio televisivo o algo así no, es curioso yo vivía en una calle claro, hace ya muchos años cuando éramos muchachitos 10, 11 años quizás no se me acuerdo y en esa calle donde vivíamos había un solar vacío donde nosotros jugábamos pelotas yo intentaba porque nunca fui muy buen pelotero pero los muchachos ahí nos jugábamos y así frente a esa casa vivía don Juan Musa Juan Musa por cierto tío del alcalde que son personas con una tradición en telecomunicación en medios en Puerto Plata pues nos juntaba en tiempos de campaña a todos los muchachitos a hablar de política y un día dije que nos iban a invitar a nosotros porque fuéramos a hablar de política y puso el día y la hora pues lo único que yo fui yo entonces a partir de ese momento pues iba todos los miércoles al programa hablar de temas sociales y hablar de de política y hablar de curiosidades de Puerto Plata y y si me apodaron el blond igual me puse el blond y y mira eso fue un espacio que contribuyó mucho a ser en mí un político ya sabías que tenías esas ganas o esa intención o fue que lo fuiste descubriendo después no lo fui descubriendo con el clave de tiempo pero desde muy niño yo me identificaba con con temas de esta naturaleza sabe que el que crece en un pueblo y sobre todo en Puerto Plata que era más pequeño antes todo lo que pasa en el pueblo tú tienes un vínculo una cercanía o un contacto es muy difícil tú crecer una burbuja en un pueblo creo que esa razón con el hecho también de que por ejemplo mi familia era Colón Azucarero y en el campo en la caña también se viven muchos dramas sociales los tiempos muertos la realidad de los de los haitianos que viven y trabajan en la caña creo que también eso influenció mucho en mí en ser en ser político y bueno me crié también en una casa de viejos y yo era el más chiquito mi hermano me lleva nueve años mi hermana doce y mis padres yo bueno yo fui el último el último tiro como dicen y crecí en un ambiente maduro y bueno con el tiempo esa mezcla hicieron un mismo político mi familia no es política por cierto yo soy el único yo lo dañé yo dañé a esa gente mira del Blondi de Puerto Plata a ser uno de los políticos de la provincia quizás mejor valorados porque según la encuesta Cibao el trabajo legislativo y de representación realizado por el senador José Paliza estoy citando textualmente tiene una aceptación de un 72.1% y la medición efectuada por el centro económico del Cibao estima que si se presentaría como candidato senatorial frente a Javier Clark que es una opción peledeísta usted le supera ganándole con el 60.9% de los votos y frente a Francis Vargas lo derrotaría con un 60.7% por encima de los 26% y algo que tendrían ambos o sea que del Blondi de Puerto Plata ha salido un político de Puerto Plata que realmente parece tener arraigo según los números no creo que esté tan alto yo estoy un poquito docente de Puerto Plata pero me llena mucho de compromiso eso no es de ser cierto no es un elemento que a mí me llena de ego sino todo lo contrario de más humildad y de mucho más compromiso porque no es no es cosa sencilla esa pero vamos a ver como lo importante es terminar la gestión que he comenzado con el mayor nivel de compromiso y de trabajo y si tendría que repetir o si puedo repetir repetiría ya veríamos pero no un tema complicado cuando te hablan de ti como raro eso sin embargo le hemos visto atravesar algunos de los grandes momentos de la política reciente como por ejemplo lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura durante la evaluación de la magistrada Miriam Germán la política es cosas pequeñitas pero esas grandes cosas también tienen mucha repercusión en la vida de la gente y en lo que se habla y en lo que se comenta mira por ejemplo hace un tiempo yo fui invitado por la Junta de Vecina de Vista Bella es una barriada de San Marcos en Puerto Plata y tenían problemas porque no tenían agua necesitaban 60 tubos de presión para llegar conectarse al sistema y todas esas casas de casi 600 familias varios cientos de familias compraban agua en camiones todos los días para llenar tanques de 55 galones y vinieron pidiéndome a mí para que yo les ayudara que yo les regalara los tubos claro cada tubo de esos vale 2 mil pesos un proyecto de 100 mil pesos y yo ser articulador de ellos para que entre ellos hicieran un esfuerzo de recaudación hicieran una actividad entre ellos para poder poner poquito de lo que tuvieran nos generó que tuviéramos casi todos los tubos claro el resto lo busqué yo busqué dos otros amigos que me ayudaron y eso tiene una fuerza para mí tan importante más que lo que tú puedes hacer en un Consejo Nacional de la Administratura o la discusión que tú puedas tener son esfuerzos diferentes pero eso tiene un un poder un poder la capacidad que tú tienes de a veces hasta de sentar a gente juntas y poder hacer proyectos juntos eso tiene mucha fuerza pero el Consejo fue una experiencia interesante ha sido ¿cómo fue lo del Consejo desde dentro? en las dos experiencias que he tenido el Consejo ha sido muy interesante ¿cómo es desde dentro? lo de Miriam Germán que me sugerías para mí fue un momento cuando se dio de emociones encontradas porque era una denuncia muy grave en un ambiente público pero también contraria a las prácticas o a las reglas que nos habíamos dado entonces como era una situación en la que te encontrabas te generaba a cierto nivel que estaba aturdido por un momento pero que no debió suceder nunca y además que no se merecía doña Miriam en el marco de 40 años de ejercicio profesional sin sin tachas no le conocíamos tachas terminar su carrera con un con un evento de esa naturaleza no hacía falta además el poder allí el oficialismo tenía la suficiente fuerza para poderla excluir de una Suprema Corte de Justicia renovada sin la necesidad de ese de ese espacio que al fin y al cabo se probó que no era justo no fue justo para mí fue un momento difícil pero el Consejo Nacional de la Magistratura es interesante porque se dan debates interesantes diferencias contradicciones pero en el marco de mucho respeto para mí que era el más joven ahí y que tú compartes con el presidente con el presidente de todos los poderes públicos con algunos algunos asesores que pueden en algún momento participar eres el legislador más joven o fuiste el senador más joven diputado fui el senador más joven pero ahora hay un grupo de diputados jóvenes y van a entrar mucho más jóvenes ahora en estas elecciones pero soy el senador más joven ojalá que me acompañen algunos algunos senadores más también de una nueva generación porque el senador que luego que va después de mí debe llevarme casi 20 años y visión nueva y sangre nueva que está muy de moda puede ayudar un poquito al debate y a la naturaleza en el Congreso Nacional ¿qué es lo peor de estar en la política? uff hay muchas cosas porque esta actividad es una actividad difícil primero la distancia de tu familia y de mi hijo no hay duda de que yo dos, tres días a la semana no puedo estar con él no me ve ese tiempo que tú dejas de dedicarle a las cosas que son muy importantes quizás más importantes que la política y las posiciones que tú tienes más importantes son muy difíciles para mí no solamente de tu familia desde un deporte o ir a la playa con tus amigos o tomarte un trago la política te limita mucho en tiempo y eso es algo muy difícil otra cosa que para mí es difícil porque yo todavía no he podido crear esa piel de cocodrilo es la y más hoy que la sociedad tiene con el acceso a redes y a la información la capacidad de de decirte lo que lo que entiendan a veces sin respeto a veces sin sin razón algunas veces pueden tenerla pero sin nivel sin un nivel de de limitaciones a mí me afecta a mí me afecta cuando sobre todo cuando de forma injusta en algunos temas porque te repito uno no es perfecto uno comete errores y pero sobre todo en los temas que son que no son del todo justos a mí me afecta mucho cuando cuando cualquiera se ve en la en la en el derecho de no de contradecirte de de afectarte o de enfrentarte dentro del plano moral eso es un tema para mí difícil el sistema también la propia política es un mundo difícil porque la política de la República Dominicana que no tiene formas donde todo es posible donde el dinero tiene un peso demasiado importante en todo la misma participación en política puede ser muy difícil a veces tú introducirte querer hacer cambios en un sistema y encontrarte solo ver que son que propiciar cambios también es difícil o sea la política en sí mismo es dura es dura porque no no tiene esas no guarda formas y otra cosa que me afecta mucho es que también la política te va endureciendo tú vas cambiando mucho quién tú eres y cómo tú te sientes y cómo por muchas razones y ojalá que que en el transcurso de mi carrera no cambie tanto porque esto es un mundo que cambia que hace que la presión la los diferentes elementos que tú te ves envuelto me imagino que en otras profesiones también es igual no pudiera ser igual pero te cambia y lo mejor de la política hay muchas cosas mira yo tengo en la oficina senatorial de Puerto Plata por ejemplo la mayor parte del dinero que yo recibo es el barrilito porque lo recibo lo utilizo en becas estudiantiles y doy creo que son 140 150 jóvenes que le pago su universidad no importa que partido sea ni quien usted aplica y tiene acceso y en días pasados me llegó una carta de un joven que se graduó de matemáticas licenciado en matemáticas invitándome a su graduación en la política hay muchas formas de tú impactar de tú colaborar y de tú hacer diferencias cambios que son a veces muy sencillos pero de mucho impacto para ese que tú puedes tocar o para ti mismo la capacidad de tú influenciar en ese medio y de tú ser parte de esa discusión a mí particularmente me llena a mí me gusta la política más sencilla es la que más empatía genera en mí aunque salgo mucho en televisión muchas cosas pero esa no es la política no es ese debate el que más impacto genera en mí ni el que creo es más útil son las cosas a veces que no se ven y que son más sencillas las que más más fuerza generan en ti muchas gracias senador ya terminamos ya terminamos no es así no es así Gracias por ver el video